¡Bienvenido a ser al mundo mágico de la música sonrera! ¡La máxima calidad sin destino! ¡La máxima! ¡La máxima! ¡La máxima! ¡La máxima! Gracias. El camión de la ciudad de México. La máxima calidad sin los de ellas. El camión de la ciudad de México. El camión de la ciudad de México. El camión de la ciudad de México. En Carolina, claro que sí. Así nos estamos presentando para ustedes. Con audio, iluminación de esta noche. La elegancia musical. Ciudad de México, Más César. Directamente de San Simón, Cuyoacán. Un saludo a Pedro Pérez. Y el equipo de colaboradores. Les da la convierta bienvenida. A que la pese súper especial. En la iluminación comunitarizada. Edgar Mastre. Iluminación digital. Kevin Paster. Y la promesa, su servidor. En la elegancia musical. Pedro Mastre para ustedes. Buenas noches. Así iniciamos, gente bonita. Creo que sí, en esta ocasión. Agradeciendo su presencia. En el bonito bautizo. De Ayana. Claro que sí. En esta ocasión. De Ayana. Jeco también.